¿Cómo mantener suave tu prenda de casmir? Primero revisa la etiqueta. Podría necesitar un tratamiento especial. Muchas prendas de casmir requieren una limpieza en seco, pero otras se pueden lavar a mano. Te decimos cómo. Lava la prenda con agua. El casmir necesita de humedad para mantener su suavidad y elasticidad. Prepara un cuenco con agua fría. Usa un detergente para ropa delicada y no añada suavizante. Sumerge la ropa del revés. Frota con suavidad y enjuaga la prenda con agua corriente hasta que se aclare por completo. Después enrolla la prenda en una toalla para eliminar el exceso de agua. Y por último extiende la prenda en una superficie plana. Y si vas a plancharla, dale la vuelta y ponle un trapo por encima. Recuerda usar la plancha a baja temperatura y no usar el vapor. En el caso de que utilices la lavadora, introduce la prenda del revés y usa un programa de menos de 30 grados. Añade detergente para ropa delicada y desactiva el centrifugado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!